Un gran saludo, un abrazo bastante enorme para toda la audiencia que nos está escuchando a nivel nacional y también desde el exterior. Hoy día miércoles, comenzando desde ya de lleno con información para la NBA 13 de febrero año 2019, un total de 11 encuentros pautados para hoy. Estaremos comentando cada uno de los partidos y sobre todo estaremos indicando varios regalos, aproximadamente 5 o 6, vamos a indicar unos 6 regalos, si acaso no más, para los que nos están escuchando, los que siempre están pendientes de nuestra información. Eso sí, primero colabore conmigo, dele me gusta aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba, un clic allí para que se expanda aún más nuestro avance informativo y los que no se han unido a nuestro canal en YouTube también, dele en suscribirse aquí abajo. Le sale una campanita al lado y le dan un clic a esa campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestras informaciones todos los días. Arrancando desde ya 11 juegos, señores. Bueno, una jornada, si se quiere, bastante extensa, bastante larga para el día de hoy. Arrancando con el juego entre Brooklyn y el equipo de Cleveland. El equipo de casa, bueno, no muestra mejoría. El equipo de Cleveland, mientras que Brooklyn ha caído en una mala racha, ambos se han enfrentado dos veces y el récord, bueno, está nivelado en una victoria por bando. Y bueno, se dieron dos bajas en esos dos partidos. Juego cronometrado para una defensa de poder. La línea lo dirá todo en este partido. Es difícil, bueno, pronosticar una baja hoy en día en la NBA. Sin embargo, yo considero que aquí debe ser un juego de pocas anotaciones. Milwaukee Bucks ante el equipo de Indiana, ambos jugando excelente. Bueno, estos dos equipos en su división lo vienen haciendo estupendamente bien. El equipo de Milwaukee sigue derrochando clases, sigue derrochando categorías. Mientras que el equipo de Indiana también haciendo un buen trabajo en el baloncesto de la NBA. Fíjense que Milwaukee en la división donde se encuentra, digamos que en su grupo, en la NBA tiene 10 victorias y una derrota. Y el equipo de Indiana tiene 8 y 2. Dominan su grupo. Ambos se han enfrentado dos veces con una victoria por bando. Se espera el debut del español Nicolás Mirotic por parte del equipo de Milwaukee. Será un juego muy luchado. Se puede venir allí la precisión de la información. Un juego donde me gusta bastante el equipo de Milwaukee, a pesar de que juega de visitantes. Runline el equipo de Milwaukee Bucks en el día de hoy. Vamos a destapar toda la información. Bueno, me quité la careta, como decimos acá en Venezuela. Vamos con todos los regalos o todas las informaciones, todas las jugadas abiertas para el día de hoy. Para los que nos están escuchando que siempre están pendientes de nuestra información. Los Pistones de Detroit enfrentando a Boston Celtic en el día de hoy. El equipo de caza juega seguido. El equipo de Boston, que bueno, se llevó una victoria apretada. Un juego bastante exigente. Luchado en el día de ayer ante Filadelfia. Es exigente este juego, pero es un equipo batallador. El equipo de Boston aún así deben dominar. Equipo bien plantado, excelente química y una rotación de lujo. Será un duelo determinante para nuestro análisis en este partido. Me gusta el equipo de Boston Celtic. Runline en el día de hoy. Washington enfrenta el equipo de Toronto. El equipo visitante, bueno, fuera de casa. Tiene 8 y 22. El equipo de los Wizards se han enfrentado tres veces. Han sido tres victorias para el equipo de Toronto y deben ganar su cuarto partido. Este equipo de Toronto en esos tres juegos se dieron tres altas. Vaya partido que tiene pinta de irse por un solo camino en el día de hoy. Toronto Runline es la mejor opción de este encuentro. Luego Filadelfia enfrenta el equipo de los Knicks de Nueva York. Bueno, si buscara una inclinación acá, esa sería la alta. Los Knicks tienen en casa 4 y 22 con 0 y 5 en los últimos cinco choques. Un equipo que anda de cama. Un equipo modesto. Un equipo malucón. El equipo de Nueva York no ha sido la temporada. Bueno, no es que se esperaban grandes cosas del equipo de Nueva York, pero ha sido una temporada de bruja. Bueno, una temporada larguísima y eso que apenas va prácticamente a la primera mitad de lo que es la temporada 2018-2019. La victoria debe ser por parte o para el visitante. El equipo de Filadelfia solo ligaremos que Nueva York, bueno, alcance los 100 puntos en este partido. Me gusta mucho la alta en este encuentro entre Filadelfia y el equipo de Nueva York. Los que nos están escuchando acá en Venezuela, tenemos cupo disponible, señores. Plan VIP. Bueno, para que se aprieten ahí también, llevándose toda nuestra asesoría al bosquejo y también las confirmaciones para que usted dispare con confianza. 0-412-764-0963-0401. 424-610-6319. Los que nos escuchan desde el exterior, más 58412-764-0963, más 58424-610-6319. Pendiente que por ahí están estafando a mucha clientela. Bueno, los ponen a que cancelen, a que hagan transferencias. Por ahí me estuvo escribiendo vía WhatsApp un amigo, un cliente, un usuario desde el exterior, específicamente desde Panamá. Y bueno, me decíamos, tío, hola, pero es que tengo algo de miedo en afiliarme contigo. Yo le digo, bueno, hermano, pero fíjate, son 20 años pronosticando. Siempre he tenido la responsabilidad, la seriedad y sobre todo la credibilidad. Y bueno, el hombre con esa timidez, digámoslo de esa manera, ese miedo de que uno lo vaya a estafar. No, tenemos profesionalismo. Nuestro plan VIP es un grupo profesional de pronóstico donde trabajamos allí con mucha seriedad, con mucho empeño para que usted se lleve la buena información. Entonces, fíjense lo que hacen otras personas que se llaman o se hacen llamar dateros, pronosticadores. Bueno, enganchan a los usuarios, los ponen a que cancelen, el cliente le transfiere y luego los bloquean para que no les escriban y bueno, prácticamente los atracan sin pistola. Evite esos inconvenientes con dateros que lo que hacen es robar al pueblo. Señores, acá trabajamos con mucho profesionalismo para que usted, bueno, se lleve nuestra información. Estamos a la orden para todos los que nos escuchan a nivel mundial, desde España, desde México. Por ahí nos estuvieron escribiendo desde Guatemala, un venezolano, por ahí en Guatemala. El hombre estuvo escribiéndome interesado en la información, también pendiente con la gente que nos escribe desde Panamá, también desde los Estados Unidos, desde Sudamérica, lo que es Chile, Ecuador, Perú, Colombia, para que estén atentos con nuestra asesoría. Así que repito los contactos directos, más 412-764-0963, más 5, bueno, corrijo, corrijo allí el comentario del número telefónico, más 5, 8, 412-764-0963, más 5, 8, 424-610-6319. Continuando con el pronóstico, Memphis y el equipo de los Toros de Chicago, bueno, ayer nos jugó Mike Conley por parte del equipo de Memphis, veremos si está de vuelta hoy, es su máxima figura, si no lo va, si no le va a costar ganar en el día de hoy miércoles en la NBA, aunque Bull no es gran cosa, con tantas lesiones que tiene Memphis, bueno, parece un juego abierto para el equipo de los Toros de Chicago, que me gusta Rulain, en el día de hoy, señores, me gusta este equipo de los Toros de Chicago, pudiese ser una jugada especialísima en la jornada. Miami Heat enfrentando a los Madres de Dallas, la localidad tiene peso en este juego, y lo resalto porque Dallas tiene un récord global de 26 victorias y 30 derrotas, y de las 26 victorias que tiene la temporada, 20 han sido jugando en casa, así que Miami tendrá que ponerle, bueno, un extra, si quiere llevarse el partido, donde me gusta como la mejor opción el equipo de Dallas Mavericks, Rulain, el día de hoy. Sacramento enfrentando a los Noguets de Denver, el equipo de Denver, bueno, en casa posee un maravilloso récord de 24 y 4, sí que ha sabido ganar, defendiendo la localidad, jugando bien y sólido en la defensa. Esta temporada ante Sacramento, bueno, tiene dos victorias en dos encuentros, y se dieron las dos altas allí. La juventud de Sacramento hará que sea un partido muy peleado desde el mismo inicio, sin embargo, yo considero que la mejor opción acá es la alta de este partido. Houston enfrenta al equipo de Minnesota, la poca defensa que ofrezcan los lobos acá. Será clave para buscar allí sorprender. De las 26 victorias en la temporada de Minnesota, 18 han sido en casa. Es un gran consuelo porque hoy Houston basta la boca. Si este equipo de los Rockets de Houston sale matador desde el arranque, a mitad debe ser un, bueno, un auténtico caramelo, un jamoncito. El equipo de los Rockets de Houston, que me gusta Rulain, a mitad de partido. Así que disponibilidad en nuestro grupo VIP, haciéndole la invitación, ya culminando prácticamente nos está quedando el pronóstico de dos encuentros para el día de hoy. El juego de Warrior y el equipo de Portland y el equipo de Phoenix son ante los Ángeles Clippers. Señores, un plan VIP disponible para que jueguen con toda nuestra orientación diariamente. Un costo que tiene, bueno, es por un periodo de una semana. Usted se afilia hoy y juega hasta el otro miércoles arriba. De repente le damos su ñapa allí. Le regalamos uno, dos, tres días más para que siga jugando y siga ganando con nuestra asesoría en el deporte de los gigantes. Juegue profesionalmente, juegue bien asesorado, comentario profesional. Le indicamos el por qué nos gustan las informaciones. Bueno, esos comentarios picantes, siempre colocándole allí bastante pimienta a lo que es la información. Bastante color para que usted juegue confiado, juegue tranquilo, juegue montado sobre todo en la NBA. Plan VIP para los que nos escuchan acá en Venezuela. Contacto directo 0412-764-0963-0424-6106319. Y los que nos escuchan desde el exterior, la gente de Sudamérica, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, la gente de Centroamérica como Guatemala, también México, los que nos escuchan desde Europa, específicamente desde España, muchos españoles, bueno, amantes de las apuestas. Y también saludamos a todos los que nos escuchan desde Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, para que, bueno, me contacten y jueguen muy bien asesorados en la NBA. Ya por allí, a punto de iniciar los Spring Training en la MLB, también estaremos pronosticando y traemos una gran sorpresa para todos nuestros usuarios a nivel mundial. Para la MLB, contacto directo, más 58412-764-0963, más 58424-6106319. Seguimos con la información ya en su culminación, Golden State enfrentando a Portland, bueno, gran atractivo. Este partido, Golden State en los últimos 16 juegos va con 15 y 1. Anda cuchillo, tiene 3-0 ante Portland. Esta temporada se han enfrentado tres veces, las tres veces ha ganado el equipo de Golden State. Ha sido un dominio total. Hoy puede seguir ese dominio el equipo de Golden State y Portland buscará evitarlo con su buena defensa. Yo pienso que este juego lo debe estar ganando el equipo de Golden State. Me gusta Run Line para toda la afición que nos escucha a nivel mundial y el cierre del pronóstico de nuestro avance informativo, agradeciéndole por la confianza y la atención brindada día tras día. Por supuesto, con nuestra información. Phoenix Sun enfrentando a Los Ángeles Clip, pero bueno, clase de horrorosa la temporada. O digamos, horrorosa la temporada que ha resaltado este equipo de Phoenix Sun. Ya que tiene 11 y 47. En la carretera tiene 4 y 25. Últimos un 14 juego, 0 y 14. Bueno, increíble. Anda de camita este equipo de Phoenix Sun. Equipo sin motivación alguna. Clipper, bueno, lo ha dominado esta temporada. Han jugado tres veces. Tres victorias para Los Ángeles Clip. Debe sacarle la cabeza y montarse en una hegemonía de 4 y 0 este equipo de Los Ángeles en el día de hoy. Me gusta el equipo de Clipper al Room 9 en este partido donde reciben en casa a Phoenix Sun. Un equipo de Clipper que con el cambio de Tobias Harris. Bueno, se ha venido un poquitico abajo el equipo de Clipper. Una baja allí de mucho peso. Bueno, era el que aportaba más en este equipo de Phoenix Sun. Bueno, Phoenix Sun no. De Los Ángeles Clipper. Disculpe, corrijo el comentario. Sin embargo, bueno, hoy van ante uno de los peores equipos de toda la NBA y deben estar allí dominando. Yo me despido. Ahí está toda la información abierta para ustedes en el día de hoy. Habrán días en los cuales yo abra toda la información sin que me dé miedo porque ustedes, bueno, siempre están pendientes de mi asesoría. Ustedes pendientes y yo los complaco con buena información. Así que tengan un excelente día miércoles. Mañana estaremos de vuelta por acá a la misma hora y por supuesto con más información ganadora. Gracias. 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 Gracias.